Hace ocho años en México, un pequeño equipo de abogados creó la organización civil Litigio Estratégico de Derechos Humanos, IDEAS, que como bien lo dice su nombre, su propósito es visibilizar y llevar de forma especializada un litigio estratégico de casos de violaciones graves a derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Sin ningún costo, acompañan aquellas víctimas de temas como las desapariciones forzadas, la tortura o cuando se cometen casos de ejecuciones extrajudiciales. Pero, ¿qué hay detrás de esta organización? Recibimos alguna financiación de embajadas para realizar nuestro trabajo. No recibimos fondos de los gobiernos de ningún tipo, no tenemos fondos del gobierno federal ni ayuda en ese sentido. Las familias acuden a nosotros y si cualquier persona o familia puede contactarnos, nosotros en la medida de nuestras capacidades podemos brindar asesoría, asistencia jurídica. IDEAS, hasta la fecha atiende más de 60 casos. Sin embargo, el total de víctimas a las que dan acompañamiento equivale a aproximadamente 400 personas por los núcleos familiares. Sin duda, una labor ardua, pero con buenos resultados. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró un total de 130.318 expedientes por quejas por la presunta violación de derechos humanos, según informes de la investigación, la violación de los derechos humanos en México de 2000-2018. De ese análisis, se desprende que la violación de los derechos humanos en nuestro país es una práctica recurrente, sistemática y generalizada, en la que participan servidores públicos de los tres niveles de gobierno y autoridades tanto civiles como militares. Sin embargo, este estudio solo abarca 18 años. ¿Y qué pasa con los casos anteriores? El Estado mexicano ha creado comisiones de atención a víctimas. Estas comisiones deberían ser las que brinden la asistencia jurídica. No lo están haciendo. O si lo hacen, no lo hacen de forma efectiva, por recibir muchas quejas y denuncias. Uno de los temas más lacerantes es lo que sucedió en México con lo que se llamó la guerra sucia. Cada 2 de octubre estamos celebrando, no conmemorando, las masacres que se cometen y las desapariciones. Pero hay un tema, y es que no hay nadie condenado por esos casos. En México hay una impunidad estructural, lacerante, en la cual ninguna persona está condenado por las desapariciones forzadas del pasado. Y esas situaciones de impunidad son las que han permitido que hoy tengamos una cifra de 90 mil personas desagradecidas. Nosotros no somos enemigos del Estado. Nosotros tendemos puentes. Nosotros podemos lograr un avance que permita que los funcionarios y funcionarias públicas, cuando hay voluntad institucional, podamos transformar conjuntamente estas realidades sociales tan difíciles y lacerantes como las desapariciones o la tortura.